Woo, ha, joven, ha, pasos cabrones, hijos de perra que están por ahí, ha, ha, os comeréis esta polla con nata, bla. Tú que apoyas sin tener ni puta idea, en vez de predispuesto a prender, tienes el puesto de aquel que le tocó ser el peor, Falso cantor, MC solo competición Dicción a diario, con el diccionario En la repisa como buen canario No pico tan alta voz yo desvalío Tu primo mío, no creo tío No recuerdo tu cara, mientras lo dispares No lo haré yo, colocado de peyote Bailaré salsita hasta que salga el sol Pa' pagar yo me la compras Pa' tacaños en el corte, no me voy a dejar Pasta porque no sé qué compás En su cabeza un resorte psicológico Antes tuntunpas y ahora codo a codo con el logic Si no sé, pues no hablo El árbol camuflado no está ausente Te está escuchando, vas a ver a quién atiendo Quién merece que le entiendan porque debe ver Campaña sin probar nuestra carroña Y defender la puta España en cuanto a rap Ramparán sus líricas, cortarán sus barbas Para no poder tener el flow auténtico Tu práctica siente y aumenta Con él tu talento, que rico De tu pico todo suena patético Y botas de ticotica como poxilina Pa' cerrar las minas a una abierta Palablería barata, no te acerques a mi rata La carga de mierda te apesa ya la tonelada Pero no importa Mamá perdona todo y perdona si mamá se pasa a todos por la piedra ¿Qué más da? Sin cultura No podrás mover nada Amargura Por ver como lo oyes y no escuchas Sigue el camino de las truchas Se acabarás haciendo mierda Como muchos el plan Eliminar a ignorantes del movimiento Sin cultura No podrás mover nada Amargura Por ver como lo oyes y no escuchas Sigue el camino de las truchas Se acabarás haciendo mierda Como muchos el plan Eliminar ignorantes del movimiento Hay que encontrar el modo de que se nos quede muda Me mudo y me persigue Todo el mundo sigue perdido Encontrando la suya El cielo no está azul ya Lo quemará de mi boca lo dejará amarillo No soy feliz con que desaparezca Solo con que huya Si no te tira el rico Mejor retírate hijo Píllate un cojino muy canijo Pa' amortiguar el golpe de cabeza Producido por el ritmo Es como un bip en venijo Ven Pongamos tu nariz de color rojo Rojo nave espacial Rosada los quince días de despegar Vuelan los rondadores Dejando señales de humo Hasta que el barro Se funde con mi cuerpo Y yo me espumo Los días son bucles de panales Esto parece carnaval Beber y bajar pa' ver pañales Iré con compañeros de guerra A disfrutar como una perra Ralentiza la evolución de este buzo Sumergido entre pantanos Se quiso hacer con el poder temprano Y se encontró al bárbaro Primero le dio la mano Después dijo bailamos La canción de lo que éramos Y la degradación Que pena no Al desarrollar el instinto antiruso azul Evito el uso de los unos portafumadores En la calle los campeones Montones de radares nos harán inmunes Y si acaso Puta Te meo en un vaso Olvídate del billete Sin cultura No podrás mover nada Amargura Por ver como lo oyes y no escuchas Y que el camino de las truchas Acabarás haciendo mierda Como muchos el plan Eliminar a ignorantes del movimiento Sin cultura No podrás mover nada Amargura Por ver como lo oyes y no escuchas Y que el camino de las truchas Acabarás haciendo mierda Como muchos el plan Eliminar a ignorantes del movimiento Ya Eliminar a ignorantes del movimiento Y van cagándola Diciendo que tienen 10 años a sus espaldas Alardeando de un tiempo y un no sé qué Tu feeling qué Venga la mierda retrasao Rap sucio Rap sucio Solo mierda que suena en tu aurícula Escúpela ya Estaba en tu aurícula Dispare en tu aurícula Mi llama Esa es una Quinta Tres